¡Hola! ¿Qué tal queridísimos viajeros? En esta ocasión les hemos preparado las 10 visitas imperdibles para quien viaja por primera vez a Lima, Perú, la ciudad de los reyes. Comenzamos. El imperdible número 1, pasear por el centro histórico. Desde su fundación hace casi cinco siglos, Lima ha crecido alrededor de su plaza de armas y las construcciones que la rodean. La catedral, el palacio de gobierno, las iglesias de Santo Domingo y San Francisco y por supuesto la plaza de San Martín son emblemas eternos de la identidad de la ciudad. El imperdible número 2, visitar el Museo Larco. Situado dentro de una mansión virreinal, este atractivo museo es la puerta de entrada al fascinante mundo del Perú precolombino, con más de 5.000 años de ritos e historia en forma de textiles, artefactos, arte y metales preciosos. El imperdible número 3, recorrer el malecón de Miraflores. El paseo más espectacular de Lima está compuesto por tres malecones y varios tradicionales parques a pie, en bicicleta o en parapente. No hay mejor lugar para disfrutar del primor de la costa verde. El imperdible número 4, pasar un día en barranco. Este barrio bohemio de galerías, museos, residencias, playas y bares es famoso por el pisco sour de su bar Ayahuasca y por su puente de los suspiros que se dice le cumple un deseo a quien logre cruzarlo sin respirar. El imperdible número 5, explorar Huaca Puyana. En el distrito de Miraflores está la gran pirámide de Huaca Puyana, un conjunto de edificios superpuestos de barro y arcilla provenientes de la civilización preinca Lima. Un inolvidable viaje al Perú de hace 1500 años. El imperdible número 6, presenciar el circuito mágico del agua. Dentro del parque de la reserva se encuentran 13 fuentes ornamentales con chorros de hasta 80 metros de altura que por las noches se convierten en el escenario de un asombroso show de luz, agua y sonido que fascina a propios y extraños. El imperdible número 7, probar la gastronomía local de los ceviches del mercado de Surquillo y los sándwiches del Cordano a la alta cocina de Astrid y Gastón. Aquí descubrirás los manjares que hacen a la cocina peruana una de las mejores del mundo. El imperdible número 8, ir de compras. Ya sea en los coloridos puestos de artesanías de los mercados incas o en las boutiques de los modernos centros comerciales, en Lima encontrarás una amplia variedad de objetos únicos para recordar los mejores momentos de tu viaje. El imperdible número 9, navegar a las Islas Palomino. A poco más de media hora por barco se encuentran las Islas Palomino, las pequeñas Galápagos, hogar de lobos marinos y colonias de aves. Esta es una buena alternativa para tomarte un respiro de la ciudad. El imperdible número 10, escaparte a Lurín. En este distrito a 40 kilómetros de Lima, vale mucho la pena visitar el enorme sitio arqueológico de Pachacamac y la hacienda Mamacona, ideales para disfrutar del folclor local, con caballos peruanos de paso, bailes típicos y deliciosa comida. Y es ahora, con un muy buen sabor de boca, que terminamos nuestro viaje por los 10 imperdibles para primerizos de Lima, Perú. Una ciudad en la que abundan la historia, la cultura y las delicias. Hasta la próxima y viajando que es gerundio.